¿Qué pasa con el campeonato? ¿Qué pasa con el campeonato? Es danino, es tóxico. Deberíamos empezar a cambiar todo porque hay gente que le dedica mucho tiempo a esto, como nosotros, y no dependemos de un resultado. Los procesos, los proyectos son largos y yo siendo un rival lo felicito al entrenador de Atlas por donde lo ha llevado. Pero muchas veces hay preguntas que incomodan y lastiman, tanto cuando uno gana como cuando uno pierde. Entonces, soy solidario con él desde este lugar.